Vamos a entrar con los videos, este fue el primer video que produjo en vivo dándome un poco de fuerza, confieso una vez ya confirmada la muerte de Fran como le llamábamos nosotros, la gente que le queríamos Francisco Sánchez, Fran publiqué este video y tuve que cortarlo porque la verdad que no podía miren ustedes Amigos, les habla Fabio García de Detrás del Rumor con una información muy negativa en este momento en plena audiencia muere producto de lo que hasta ahora se considera un impacto fulminante el magistrado Francisco Sánchez juez de corte de la cámara penal de Puerto Plata en donde se encontraba en este momento juez de corte reitero estábamos aquí, estamos confirmando estuvimos al lado en el intento de resucitación que hicieron los paramédicos y todos y bueno, es muy lamentable una gran persona pierde la vida en el desarrollo de sus funciones dentro de la pasión que siempre le ocupó que era administrar justicia en la República Dominicana reitero, en este momento yace en el estrado de la corte de apelación en audiencia penal el magistrado Francisco Sánchez juez de corte de Puerto Plata producto de un infarto fulminante los rescatistas de rescate ámbar llamado por nosotros por todos los que estábamos aquí en la corte han declarado el cuerpo sin vida lamentablemente es una noticia muy dolorosa para nosotros lo que hemos sido siempre sus amigos es una noticia muy dolorosa para Puerto Plata porque con él se pierde uno de los hombres más serios con una conducta intachable incuestionable muy lamentable lo siento no podía continuar en ese momento pero en medio del dolor de esa noticia nosotros entendíamos prudente entendíamos importante documental las razones por las que pudiera haberse generado este infarto ante un juez que tenía problema hasta donde conocemos de naturaleza cardiovascular entre otras cosas pero creímos que el testimonio más idóneo lo constituía el licenciado Mario Rodríguez que era el abogado que en ese momento representaba a un imputado que producto de un cese de medida de coerción le habían puesto una garantía económica de imposible pago que fue lo que generó el voto disidente de Frank Sánchez vamos a escuchar el abogado para que ustedes vean por qué nosotros hemos dicho en los escritos que hemos publicado que tenemos base suficiente para decir que el infarto al juez Francisco Sánchez el juez honesto y justo de Puerto Plata se produjo justamente producto de un enfado que tuvo al dar un voto disidente cuando no pudo convencer a sus homólogos de que la ley dice que una garantía económica de imposible pago no se le impone a un imputado pobre y ellos no lo entendieron miren las imágenes nos encontramos con Mario Rodríguez que era el abogado que estaba en ese momento en estrado cuando el magistrado Frank Sánchez sufre el impacto casualmente una audiencia antes que la mía vamos a escuchar porque esto es muy importante cuál fue la decisión cómo termina el magistrado de dar una decisión de hacer un pronunciamiento de justicia qué era la audiencia de ustedes y cuál fue el pronunciamiento del magistrado bueno el día de hoy estábamos recurriendo una decisión del tribunal colegiado de este juzgado de primera instancia del distrito judicial de Puerto Plata en esta decisión el tribunal colegiado impuso una garantía económica por un cese de prisión preventiva por un monto de un millón de pesos entonces este monto resulta de excesivo cumplimiento y por esas razones recurrimos la decisión ante la corte de apelación de este distrito judicial en el momento del conocimiento del recurso lo que pasó fue lo siguiente le explicamos la situación a la corte el vicio que había indicado el imputado sobre que no puede pagar y suplir ese monto tan excesivo puesto que el legislador ha dispuesto en el artículo 235 que los jueces al momento de ponderar y determinar una garantía económica jamás pueden imponer lo de imposible cumplimiento por esa razón se recurrió a la decisión sin embargo dos de los jueces el magistrado Ureña y la magistrada Miguelina estuvieron de acuerdo con que se ratificara la decisión debido a que la gravedad del hecho imperaba en el caso Lepece sin embargo el magistrado Frank Sánchez entendía que la prisión preventiva cuando cesa no dice el código que haya que imponer otro tipo de medidas sin embargo se impuso una de imposible cumplimiento que es una garantía cuando ese imputado tenía sus condiciones físicas de que no podía pagar ese monto ni siquiera un juez como un juez de la corte podía pagar con un sueldo lujoso esa cantidad tomó en consideración también haciendo analogía a otro caso de un de un punto de drogas que supuestamente se tomó una decisión parecida donde le impusieron 12 millones de pesos y no pudieron pagar aún teniendo dinero entonces como va a poder un ciudadano que no tiene condiciones económicas pagar un monto de un millón de pesos el juez entendió que la prisión preventiva era la última que establece el código y los jueces la están imponiendo en principio como la medida más idónea para todos los casos y tomó en consideración esa situación y se sintió totalmente mal porque los jueces no pueden estar supliendo las falencias del sistema o las solicitadas que le haga la fiscalía porque la fiscalía es lo primero que solicita la prisión preventiva entonces el magistrado murió impartiendo justicia dando un voto disidente diciendo que no estaba de acuerdo porque los jueces no estiman las condiciones económicas de los ciudadanos al momento de imponer una prisión preventiva ni siquiera la garantía económica en este momento entonces por esas razones el magistrado se incomodó con el sistema y con los jueces ustedes han escuchado no soy yo que lo estoy diciendo aunque yo estaba ahí es que es así magistrado Francisco Sánchez muere víctima de esos vicios del sistema los miedos que tienen muchos jueces de hacer cumplir la ley en su sentido estricto lamentablemente es una realidad y con ello no estamos culpando a nadie lo que si queremos destacar es que este hombre murió haciendo aquello en lo que creía impartir justicia vamos a escuchar director creo que debemos escuchar primero las seis que son las motivaciones del magistrado que expone las las causales por lo que dos de tres ratifican la medida de coerción de un millón de pesos a una infeliz queremos compartir esto y decir que no estamos presentando imágenes del lugar porque nosotros igual que todos los empleados y autoridades estamos completamente conteste y consciente de que al magistrado Francisco Sánchez debemos garantizarle esa privacidad por lo menos en ese momento de la muerte yo estaba ahí y no podía hacer un video ni hacer una fotografía porque Fran no se lo merecía ni el personal que lo acompaña tampoco ni nadie no se merecían eso incluso parte de nuestros reporteros llegaron al lugar y yo ordené que se retiraran porque por lo menos eso le debemos todos nosotros eso es así vamos a escuchar el dictamen que da el magistrado que motiva la decisión para luego pasarle la palabra a Fran Sánchez que en esa audiencia actuaba como juez presidente de la corte de apelación de Puerto Plata en materia de apelación de medida de revisión de medida de coerción que era lo que se imponía en ese momento una garantía económica partiendo de un cese escuchen lo que dice el magistrado esto que dice el magistrado es parte de un cliché que no encuentra base en la ley realmente sino en ese miedo que hay de que se diga por ejemplo en este caso porque una persona está presa por un abuso sexual o que se yo o un 311 hay que dejarlo preso toda la vida no importa que el ministerio público no haya estado en capacidad de en el tiempo que dice la ley producir lo necesario para que la prisión preventiva no se venciera y entonces vencida la prisión preventiva por falta del órgano acusador ser lo suficientemente diligente que es lo que pasa dentro de los plazos procesales entonces aquí hay un conjunto de jueces que se han creído que pueden y deben venir a resolverle el problema al ministerio público y no es así y Fran tenía razón con esto vamos a escuchar el dictamen del magistrado que se hiciera la medida de cohesión impuesta de prisión preventiva el tribunal colegiado de este departamento judicial procedió a realizar la revisión donde le fue variada la medida de cohesión de la prisión preventiva por una garantía económica equivalente a un millón de pesos en el vestido señala la defensa que esa medida es de imposible cumplimiento para el imputado en razón de que se trata de una persona de escasos recursos económicos y que tal que dicha medida se constituye en una prisión anticipada examinado de recursos a la corte que se trata la imputación del artículo 331 del pródigo penal dominicano que castiga el crimen de violación a una menor de edad de 13 años en este caso el representante del ministerio público solicita que le sea confirmada la medida impuesta en razón de la gravedad del hecho en nuestro ordenamiento procesal penal están establecidas las llamadas medidas de coerción cuyo cuyo fin se trata de asegurar la presencia de aquel que está siendo disfrutado en el seguido con la ley en este caso conforme a la pena imponente se fue originalmente impuesta la prisión preventiva que resulta si bien ya ha sido se ha vencido el término de que fue impuesta y el hecho por el que fue impuesta pues perdiste y así perdiste también ese peligro de fuga porque es por la pena imponente en eso se basó el tribunal en este caso entendemos la magistrada Ligerina aún con el voto incidente del magistrado Salles que preside de que estando el sede del juicio ese juez del sede del juicio ha tenido la oportunidad de ver el expediente y ver las implicaciones del hecho aunque en medida de coerción no se valora culpabilidad si ese juez aprecia conforme a la situación de procesado la medida que debe de ser impuesta para ser variada por esa razón quien expone la magistrada Miguelina entendemos que no debe de ser variada la medida impuesta de un millón de fe de fe en tal virtud la corte decide acogida en la forma en cuanto al fondo usted rechaza la solicitud de variación de medida de coerción referente ese es el dictamen de los dos magistrados que ratifican la medida de coerción ahora vamos a escuchar las últimas palabras voto disidente del magistrado Francisco Sánchez los que son abogados saben que hay grandeza en las palabras que vamos a presentar de este juez muerto los que son abogados saben que hay una voz que se ha perdido por su muerte que nos hará mucha falta en un país donde necesitamos tanto de gente honesta combativa seria imponente escuchen las últimas palabras del magistrado Francisco Sánchez las últimas letras pronunciadas por él antes de su muerte esto es una enorme demostración del poder de información desde traste rumor porque ahí no había cámara ni reportero era una audiencia puerta cerrada porque era de medida de coerción pero el pueblo tiene derecho de conocer la verdad y de conocer en sí lo que pasó y de decidir si le dan la grandeza a este hombre o se la dan a una loca estúpida que anda ahí haciendo disparates por eso por eso detrás el rumor se ha infiltrado a todos los niveles y ha logrado tener estas información cuando me he infiltrado lo que quiero decir es que he logrado convencer para que le den al pueblo a través de nosotros la verdad que deben conocer miren las imágenes y escuchen todas las palabras han estado en el caso de el caso ha descartado en esa etapa inicial del proceso o sea en etapa investigativa el ministerio público propuso al órgano judicial y los todos como medida de cohesión que casi eso es siempre la medida de cohesión preventiva por eso la cárcel aquí está llena de precios preventivos o que den catálogo de medida de cohesión en el artículo 26 del código procesal general nuestro pusieron de último la región de primera existiendo otras en especie cuando el órgano persecutor del Estado propone al órgano judicial la imposición de una medida de cohesión preventiva en contra de cualquier ciudadano de estar poniendo la peor de la venida ahora bien en la práctica hemos perdido el rumbo real de lo que es la medida de cohesión porque terminada la presión preventiva en todos los estamentos que uno tiene acceso del mundo vencida la presión preventiva no se le ponía ni contaba otro tipo de medida pero la práctica es que en República Dominicana se vencia la presión preventiva y los jueces nos han encargado de imponer otras medidas en el Estado bueno pero se le pusieron al peor de la medida y se dejó vencer porque sigue esa medida pero hemos servido de soquete a los militerios públicos para que eso suceda así porque si aquí se reformara el código penal la medida de cohesión no se ve de presión preventiva no se ve pero no hay consecuencias la consecuencia la trae al juez y el juez se combina bajo el entamento de cambiar la medida por otro tipo de medidas para asegurar los fines del proceso bueno por eso por lo que hizo el ministerio público en esta apariencia imponer una medida de cohesión porque hemos determinado e inclusive la medida de cohesión tiene un garante provisional porque tiene que ser realizada cada vez el tiempo pero no se pasa el tiempo y no presentan algo conclusivo y los jueces como pacientes bueno cambian la medida por otra medida de cohesión en una de la bosa y sigue entonces que en el caso de la especie del encantado según se trae de la rosa del expediente se impuso esa medida de prisión y fue variada por excelencia por una garantía económica de un millón de pesos me pregunto a lo intento y a lo nombre de mi alma si ese ciudadano tiene bajo un millón de pesos como garantía no estuviera aquí no viene del tribunal porque a uno de un año por el final 12 millones de llevadores lo traieron tenían tanto la doctrina como la sobreincluencia internacional como la muestra que ha demostrado estando ahí que no está en condiciones de cumplir por esa medida que la están poniendo en extremo primero que el medio público con la presión y luego el tribunal le impone a un millón de pesos bueno trago a colación algo que decía reiteradamente una presidenta de la corte la doctora Fanny ya fallecida Cervantes ella decía la corte magistrado son lugares donde ese individuo viene aquí porque no puede sufragar un millón de pesos ni yo como lo pongo a mí como lo pongo pero yo entiendo que esa medida en efectivo de un millón de pesos es algo posible por lo que el voto disidente mío va en esa pesicultura no estoy de acuerdo con lo que es ese millón de pesos debieron imponer una garantía económica a través de una fianza miren ese es un juez ese es un juez que acaba de morir que no ha querido ser un soquete del ministerio público que más que más bien actúan como policías haciendo vagabundería y creando tramas y vaina y es verdad los que son abogados penalistas y estudian profundamente el derecho saben que cuando cesa la prisión preventiva no ha lugar a otra medida pero los jueces sirven de soquetes para rellenarle los errores al ministerio público e incluso e incluso sirven tanto de soquetes que se atreven a escuchar los pedidos de imponerle garantía económica de imposibles pagos a los imputados y eso no es justicia ese juez murió y murió haciendo un ejercicio puro del derecho un ejercicio que la mayoría de los jueces no tienen los testículos ni la correa para hacer creo que Dios le dio una gran oportunidad de morir con un postulado de esta naturaleza y de un amigo como el que dirige este medio que se ha encargado de recoger estos detalles para que lo conozca el mundo y que ojalá y la muerte de este gran hombre sirva para que el sistema judicial nuestro pueda combatir sus debilidades aquí hay que dejarse de pendejadas y no podemos condenar a las personas por el rumor público ni por la fuerza del que puede pagar medios para que poseen pendejadas aquí hay que hacer un ejercicio puro del derecho yo tengo en Aspar Hernández dos jóvenes que voy por ellos el 25 y mi madre que le voy a decir al juez a mi me gustaría saber si usted también va a permitir que la memoria de este hombre haya saltado a la muerte sin ni siquiera ustedes observar lo que se debe porque ahí pasa una vaina también autoridades corruptas coño yo voy a someter una instancia ante la inspectoría del ministerio público porque unos servidores del ministerio público solicitaron a nosotros una información y luego la filtraron y eso conmigo no vale lo van a tener que investigar porque si un representante del ministerio público convence a un tipo como yo para que le colaboren una información y luego se la filtra a los delincuentes ese maldito es un corrupto ese desgraciado debe ser perseguido y nosotros lo vamos a perseguir ya le envié un mensaje conmigo no se puede eso y tal vez es porque estoy tan frustrado con esta impotencia como lo estuvo el juez todo este tiempo quizá por eso yo no tengo ningún problema conmigo no 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 jamás ni con nadie para mí lo importante única y exclusivamente es la justicia y la verdad y créanme que este gobierno está permitiendo la peor es mafia al interno del ministerio público corruptos rastreros que todo el mundo sabe lo que están haciendo es jurisdicciones de diferentes partes de nuestro país y se lo está permitiendo este gobierno en el ministerio público asociado con el crimen y a mí me importa un comino yo lo único que me importa es morir con nombre que mañana a mis hijos nadie le puede mostrar en la cara que yo soy un corrupto maldito igual que lo son la mayoría de ustedes que están mirando este programa con indumentaria de funcionarios y son corruptos rastreros que muchos de nosotros conoce su historia eso es así director vamos a las 7 por último en este segmento ya preparado 4.30 de la tarde los escenarios de la funeraria Puerto Plata la llegada del cuerpo de de nuestro amigo que va a ser mañana sepultado pasado mediodía le llevaremos las informaciones ahí vamos a estar claro que sí pero escuchen como comienzan las reacciones de lamentaciones y de dolor por la muerte de él miren las imágenes señores señores nos encontramos en la parte frontal de la funeraria Puerto Plata ubicada en la calle 12 de julio donde el magistrado Frank Sánchez perdió la vida en el día de hoy de un paro fulminente respiratorio según se pudo saber parte de los trabajadores compañeros del estrado se encuentran ahí dentro en lo que es dando el último adiós y el pesar por su muerte de este magistrado el acto de sepelio se estaría realizando para el día de mañana en medio de llanto y de dolor porque este hombre era muy querido según sus compañeros de labores algunos como pudo destacar la jueza doña Lucha que perduró por mucho tiempo junto a él en el estrado y esto le ha causado un gran pesar un gran dolor parte de los trabajadores de la fiscalía han estado aquí para dar el último adiós hay una gran cantidad de personas que se encuentran dentro para así específicamente lamentar su partida su fallecimiento Carlito Sánchez Carlito era pariente del juez si era pariente del magistrado anduvimos mucho tiempo juntos para yo lo llevábamos para Santiago para donde fuera que fuera a salir yo era que salía con él para los sitios y yo duré mucho junto con él pero lamentando esta situación esto le ha dado duro a uno ¿qué le ha parecido su muerte cuando usted se entera que él murió? bueno yo he estado en mi casa viendo televisión y me llamó un amigo y me dijo Carlito chequeate chequeate chequea a ver vi como que Fran Sánchez se murió como que es lo que tú me estás diciendo y bueno pues me puse la ropa y fui allá a la fiscalía a la fiscalía y de ahí no pude verlo ni ni a la esposa que estaba ahí yo tuve que ir a la casa a darle el pez a la esposa de él usted me dijo que usted siempre compartía con él sí 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 como era como era no Fran era una persona amable un tipo que cualquiera que lo necesitaba él siempre estaba al frente cualquier cosa pero ¿te recuerda algún tipo de anécdot hasta que haya ocurrido que usted estuviera con él por ejemplo? no porque tú sabes que él era muy resentivo con las cosas él no no le gusta hablaba mucho no él no hablaba mucho hablábamos cosas tú sabes pero no de de nada más ¿te sientes despejado por su muerte? claro claro que sí claro así mismo sí porque como te digo que yo anduve mucho junto con él y eso me ha dado duro ahora mismo con relación a la muerte de magistrado Fran ¿qué tiene que decir? imagínate esto ha sido algo inesperado pero nosotros estamos muy tristes muy comprendido la muerte nos ha llenado de mucho dolor ha sido muy sorpresiva y ha llenado de mucho dolor a todos a todos sus compañeros y más a mí principalmente que tenemos más de 50 años juntos juntos fuimos a estudiar juntos trabajamos durante todos los años tanto en el magisterio como en la justicia principalmente perdón magisterio no solo sino en la justicia tantos años juntos un compañero excelente un compañero excepcional nunca tuvo problemas con ningún compañero ni con nadie lo ha dolido mucho su muerte gracias 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 por ver el video.